Vamos, en esto de destruir moralmente al Petro, para acabarlo, tumbarlo, obligarlo a su desplazamiento o desaparición forzada, pues joder, puñeteros comunistas, para nosotros todo vale. Es que he terminado este año de batallas y deliciosas infamias contra el terrorista con esa maravillosa andanada de acosos y apertura de frentes racistas contra el progresista y todo lo que nos huele a algo que no sea la naftalina en nuestras ideas. ¡Ja! Ahora vamos a reciar en el 2024 una potente ofensiva para exterminarlo, a él y a su familia, y de paso a la negra cimarrona esa de la Francia Márquez, que se nos escapó de los galeones de mi amada España esclavista. Desde ya os anuncio que nos vamos con toda por el blanco más débil de toda persona, hasta de Petro, que es más bien un animal, su familia. ¡Venga! Que con Vicky y demás gladiadores de la prensa y la oposición le tenemos diseñados numerosos ataques al corazón, especialmente contra sus hijas, la Sofía del demonio y la Antonella. Que es menor de edad, pues quien la manda a haber nacido hace poco, en esa infecta familia del marxista, del bolivariano. Total, ni aquí ni en Gaza respetamos la infancia, ¡joder! Les vamos a armar más de un marrón, les vamos a inventar que son incestuosas y adictas como el padre. No hay que dejar que la Sofía se empalentone y tome vuelo, porque desde ya se le ve eso que ellos llaman una lidereza, o sea, una anarquista, otra primera línea. Hay que aplastarla y derrotarla antes que se nos vuelva como el papá. Un peligro de inmensas proporciones para el equilibrio en nuestra sociedad de amos y sometidos. No dejaremos que sea la apasionaria de indias. No, 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 ya sabéis, a tomar por culo, mamertos y mamertas. ¡Café picante!